Música Tenemos las universidades una gran oportunidad y no la podemos desperdiciar. Por ello es que propongo un acuerdo marco de cooperación entre todas las universidades y academias con la Academia de Ciencias Sociales de China y el CISAM para impulsar articuladamente un esfuerzo conjunto para conocernos y ofrecer alternativas a este encuentro entre América y China, que ya es una realidad pero con actores que están de espalda. Debemos mirarnos de frente, decirnos la verdad para crear esa confianza que nos permitirá disfrutar de verdaderos beneficios compartidos. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Y para comenzar con las conferencias, paso la palabra a Chile, al director de la Academia de Diplomáticos. Muy buenas tardes. Tengo el honor de poder compartir con todos ustedes, amigos chinos y latinoamericanos, la experiencia desde la perspectiva de Chile. Y dado los minutos que tenemos voy a ir sin preámbulo al tema, quizás para entender un poco por qué Chile fue el primer país que entró en una negociación de un tratado de libre comercio con China. En ese momento, el mundo, en los inicios del 2000, se encontraba en plena expansión de la globalización y los países desarrollaban su comercio y buscaban mejores alternativas de desarrollo para una mejor inserción en la globalización. De ahí que nosotros, como un país del Pacífico, que habíamos entrado hacía poco tiempo a la PEC, a esta instancia de integración de los países del Pacífico que reunía a las principales economías del mundo, se abría una ventana y una puerta para virar al país más poblado del mundo, de poder asociarnos estratégicamente en un ejercicio económico de envergadura en beneficio del progreso de los dos países. Este proceso de negociación fue fluido y demandó una voluntad política importante para alcanzar un tratado de libre comercio entre Chile y China. Yo debo decir que yo no fui propiamente el negociador, soy el embajador, fui el facilitador de la negociación, porque una negociación de una asimetría de esa naturaleza en materia de tamaño, en materia de demografía, en materia de economía, obviamente que principalmente era una negociación política con beneficio económico indudable. Además, como un país como el nuestro, con una economía abierta al mundo, cuando el 80% de su producto prácticamente depende de las exportaciones. Yo creo que el año 2005 se daban diferentes circunstancias que favorecían esta aproximación. La primera, China estaba en un proceso de expansión y requería posicionarse como un actor de envergadura importante en el escenario internacional, desde un punto de vista no solo económico, sino que también político, logrando su inserción de acorde con sus características y credenciales. Había sufrido recientemente el impacto grande a causa de la fiebre asiática, el SARS, lo cual le había producido un impacto a su población muy grande y desarrollaba una estrategia comercial que podríamos calificar de bastante agresiva con el objeto de adquirir commodities a nivel mundial. Incluso se asomaba y asumaba a los distintos escenarios con prácticas comerciales que para algunos no les resultaban fáciles. Recibía acusaciones de competencias de anti-dumping, medidas de anti-dumping o competencias que colisionaban con los principios generales de lo que era el comercio internacional y de las prácticas que requería el comercio internacional. Podemos señalar que incluso aparecía o emergía un sentimiento de que China estaba adoptando prácticas de nuevo proteccionismo. O sea, perseguía a su vez paralelamente que fuera reconocida como una economía de mercado para participar de igual a igual en el escenario internacional de las economías. Para Chile el momento era nada más propicio. Impulsaba una estrategia comercial a través de la negociación y mecanismos de intercambio que podían mostrar una estrategia comercial que perseguía un razonamiento integral con los países del Asia, incluido China. Ya había desarrollado una zona de libre comercio y tratados de libre comercio con los países de América Latina, había negociado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, había negociado un tratado de libre comercio con Canadá, había negociado un tratado de libre comercio con México, lo que era conocido inicialmente como la zona del NAFTA, y también había, hacía lo propio con la Unión Europea, que ya no era solo un tratado de libre comercio, sino que era un tratado de segunda generación que significaba también de asociación humanitaria y de asociación política. ¿Qué mejor escenario que concurrir a esta asociatividad con la República Popular China, un país amigo de Chile, que se habían desarrollado relaciones fraternas en momentos diferentes de la historia política de los países y que habíamos tenido la credencial importante de haber sido el primer país de la región de América Latina en haber reconocido a la República Popular China en el año 1970, que se transformó como un elemento pionero de la inserción y el reconocimiento de la República Popular China en América Latina? ¿Qué mejor ahora que ser el primer país de la región en reconocerle su calidad de economía y mercado? Y el Charle era una negociación comercial integral sobre intercambio de bienes, sobre una conformación de canactas de productos y un número de empresas que podían insertarse en esto, una relación que implicara también un movimiento de personas, un intercambio de conocimiento, de know-how, de traspaso de experiencia, y una puesta en vigor en suma del primer tratado que le iba a servir a su vez a China como el experimento, el camino para negociar con posterioridad tratados con otras potencias del mundo y con otros sectores importantes. Estaba negociando un tratado con el sudeste asiático, con los países del sudeste asiático, tenía un tratado en negociación con Nueva Zelanda, otro con Australia, países de su región, ¿qué mejor que poder encontrar a Chile como la locomotora de China en América Latina para iniciar este tratado de libre comercio? Como decía, el momento era propicio, pero la negociación obviamente que representaba dificultades. Obviamente que habían elementos sustanciales para pensar que el comercio entre Chile y China era importante, 7 mil millones de dólares, yo no voy a dar muchas cifras en beneficio del tiempo. Empezaba un ritmo de exportación que aumentaba un 35%, el ritmo de las importaciones aumentaba un 31% al año, las commodities prácticamente cubrían el 80% del universo de las exportaciones chilenas a China, Chile el primer país productor de cobre del mundo, China el primer país comprador de cobre del mundo, qué mejor asociación para poderla llevar a cabo, también la harina de pescado, la celulosa, los productos y servicios, las frutas, las manzanas, las cerejas, los kiwis, las truchas, las aves, etc. Y una integración física y un conocimiento para fortalecer y aparejar al desarrollo del comercio, el conocimiento entre las personas, el conocimiento entre las entidades, en dos países quizás tan lejanos, pero que el concepto de la vecindad que nos daba el océano pacífico, nos facilitaba hacer cualquier esfuerzo con el objeto de acercar a estas dos sociedades. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Dalian, Tianjin, Qingdao, Xiamen, Chongqing, Hanzhou, Shenzhen, fueron todas ciudades visitadas por el embajador y por muchos miembros de la embajada, hermandando ciudades, buscando conocimiento, buscando know-how, transmitiendo posibilidades de joint venture con el objeto de buscar mecanismos, mecanismos no sólo de aumentar el comercio, sino que también de conocer las sociedades, de trabajar los temas medioambientales, de trabajar los temas laborales, y buscar joint venture en minerales y en otras actividades. Hay miles de ejemplos en nichato de potasio, en morideno, en la industria vitivinícola incluso. Me acuerdo haber ido con el empresario Andrórico Luxich a Xinjiang, y haberle presentado a un empresario chino, y hoy día podemos exhibir que el vino 1421, que es un joint venture entre vitivinícola chino y chileno, se produce allá en Xinjiang, en la frontera con Rusia. Además se establecen canales culturales de información paralela, dos institutos de confuso con las universidades, se abren oficinas comerciales y consulados en ciudades chinas, se abre un consejo binacional de negocios, y la muestra, otro botón, la granja agrícola chilena establecida a pocos kilómetros de Beijing, que recientemente además ha acogido el pabellón que presentó Chile en la expo de Shanghai. ¿Qué quiero decir con esto? Que produjimos un momentum a partir del año 2005, que venía avalado por otros momentum y otros desarrollos, que significaba ahora acercar a las dos sociedades. No sólo de un punto de vista comercial, que es muy importante, y que lo habíamos oído en la introducción de Francisco Nieto, nosotros buscábamos un valor agregado a esa relación, que obviamente basta mirar el mapa y ver que desde muchos años Chile limitaba solamente con el confín de la Antártica y el océano Pacífico al sur, y con la apertura hacia el Asia y el APEC, obviamente que si damos vuelta el mapa, vemos que Chile está también en el centro de los escenarios internacionales donde concurre la mayoría de la población mundial y la mayoría del comercio más significativo del mundo, si ustedes ven cuáles son los países que convergen a esa zona. Por eso, esa relación de 40 años tenía que tener una expresión concreta buscándole caminos nuevos de compartimento y de identidad para aproximarse a la globalización y buscar un diagnóstico común para entender el papel que juega cada actor en la relación. ¿Qué actor es no solo gubernamental, sino que los actores privados, también las ONGs, los organismos no gubernamentales, a través de una mirada estratégica de conjunto? ¿Qué papel jugábamos nosotros y qué papel jugaban las otras potencias en la relación con China a América Latina? Había que entender también qué papel jugaban los Estados Unidos, que había sido quizás la protencia con más área de influencia mayor en la región latinoamericana. Y vimos con satisfacción que en el año 2006, paralelamente cuando nosotros ya ratificábamos el tratado, después de una negociación, China y Estados Unidos iniciaban un diálogo sobre América Latina. Yo fui partícipe y asistí a una primera reunión social cuando el subsecretario asistente de los Estados Unidos viaja a China a encontrar a su contraparte en China para discutir temas sobre cómo pueden trabajar a futuro la relación con América Latina. Esta actividad, obviamente, nos acerca, de alguna manera, a lo que es el mundo de la globalización, cómo se maneja el mundo de la globalización, dónde están los grandes centros económicos mundiales, los grandes centros de formulación política, con miras a enfrentar las opciones que se nos presentan, a introducir los cambios que se requieren, estoy hablando de América Latina, no solo de Chile, a los cambios que se requieren para responder renovada y conceptadamente al desafío global. De ahí que las condiciones que tenemos que generar hoy día de segunda parte del Tratado de Libre Comercio es que caminada a la preparación y al perfeccionamiento de una nueva generación de profesionales cuyo ámbito es prioritariamente este ámbito de acción. La relación entre los países, la relación que cubra todos los ambientes, la política, el derecho, la diplomacia, la cultura, los temas internacionales, el medio ambiente, por cierto, que significa avanzar en establecer redes de contacto para abordar las transformaciones que está experimentando este mundo de hoy día y interpretar los dinamismos profundos que actúan en la historia. Nosotros estamos hablando de una nueva China, por cierto. La China milenaria ya hizo también su contribución en otras épocas a los adelantos de la civilización. Pero hoy día estamos buscando la nueva China, que hay que conocerla con sus virtudes, con sus fortalezas, con sus debilidades y también con sus defectos. Todas nuestras sociedades tenemos defectos. Tenemos que tener una cosmovisión, lograr detener una cosmovisión para asimilar las asimetrías que tenemos como región con América, con la China. Yo creo que hemos vivido un tiempo donde la China nos aparece de repente como un tren de alta velocidad, como dijo alguien por ahí, o se nos aparece como una locomotora que cubre todos los aspectos de nuestra sociedad y nosotros nos damos cuenta que tenemos una relación solamente limitada con China. Es lamentablemente porque exportamos materias primas principalmente y importamos manufacturas. ¿Cómo le damos a esta separación del Pacífico la unión que nos da el Pacífico, la vecindad con China y hacemos que esta China enigmática que se nos presenta en su segundo debut a través de la Olimpíada, de la Expo Universal, en un mundo marcado por vivencias y expectativas formadas en otro contexto? Las vivencias del mundo de hoy se formaron en el pleno siglo, en otro siglo, y la estamos viviendo en el siglo XXI. En ese sentido, yo creo que tenemos que mirar a China también y desde América Latina, consideradas individualmente los países y también como grupos regionales y también desde la perspectiva de las economías emergentes. Nosotros en América Latina hoy día tenemos tres países del G20 y un país de los BRICS. Yo creo que eso nos da una potencialidad, no nos disminuye, al revés, nos fortalece. Y esa es la visión que tenemos que dar vis a vis también lo que significa China en los BRICS y qué significa China en el G8 y qué significa China en el G20 y qué significa China en todas las otras instancias internacionales. Por cierto, que nos corresponde discernir respecto al advenimiento de fenómenos históricos nuevos que producen un cambio dramático en la situación. Y no sólo en comercial, sino que institucional. Ayer, el viernes, terminamos aquí una reunión de la Academia de Derecho Internacional de la Haya que hizo el curso externo este año en Chile y este otro año va a China a hacer el curso externo. Y el año pasado lo hizo en Qatar. ¿Y qué es lo que buscaba esa reunión? Buscaba reunir un número importante, 40 abogados de la región latinoamericana que pudieran mirar estos cambios dramáticos que se producen en el derecho internacional y la evolución del derecho internacional con una mirada, ojalá, común frente a cuáles son los acervos que tenemos, las potencialidades que tenemos, las fortalezas que tiene América Latina para plantearse frente a estos desafíos que significan alterar los patrones de relacionamiento, afectar nuestra cotidianeidad y además el ritmo y el funcionamiento de nuestra propia institucionalidad. Yo creo que ahí tenemos que ser agresivos, tenemos que ser imaginativos, tenemos que ser innovadores para enfrentar el desafío que significa China. Nuestra propia renovación significa insertarse en un mundo donde una creciente masa de ciberciudadanos configuran una nueva civilización de perfiles aún difusos, donde la exigencia para todos nosotros es cada vez mayor. De ahí que tenemos que aumentar las competencias, aumentar nuestra presencia, aumentar ojalá nuestra voz unida de América Latina para mirar a estos desafíos continentales y buscar un diagnóstico asertivo de lo que es la situación. Yo creo que vamos a tener siempre asimetrías demográficas con China, vamos a tener siempre asimetrías económicas, creo que vamos a tener siempre asimetrías culturales, con las poblaciones son demasiado diferentes. La China hay una revisión de normas permanentes, nosotros tenemos que seguir esa renovación de normas permanentes, hay una cultura diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que inventar? Tenemos que definir lo que queremos con China, tenemos que desarrollar una estrategia. El canciller brasileño pasado y actual ministro de Defensa, cuando se fue el presidente Lula, dijo que lamentaba no haber tenido el tiempo para desarrollar una estrategia para relacionarse con China. Imagínense ustedes si eso lo decía el canciller y hoy día Francisco nos dice, nos verifica que China es el primer socio comercial del Brasil. Es cierto que tienen algunas diferencias, todavía Brasil no reconoce la calidad de economía de mercado a China. Hay un proceso de acercamiento, pero hay un proceso que hay que enfrentar que en 15 años más el 25% del consumo mundial estará en China. Quizás el 25% del consumo mundial de todo, o quizás más. China está en este momento en una reestructuración multisectorial. Es un cambio de modelo. El modelo orientado a las exportaciones, hoy día está orientado hacia adentro. Así lo miramos nosotros. Miramos que es un autocontrol de sus propias productividades, de sus propias capacidades. Entonces tiene un mercado interno importante que nosotros también podemos cubrir. ¿Cómo lo podemos cubrir? Con las fortalezas de América Latina. América Latina tiene las décimas reservas quizás de petróleo del mundo, las quintas de agua dulce. Somos países que tenemos una institucionalidad marcada por el imperio del derecho, el apego a la democracia, el apego a la economía libre, el buscar la cohesión social. Creo que el patrimonio cultural, político y económico que tiene América Latina, al cual cada país de la región ha contribuido, nosotros los chilenos creemos haber contribuido en muchas de esas áreas. Y haber sido también pioneros, junto a otros, de los sistemas institucionales de nuestra región, con el objeto de que podamos situarnos con China y podemos acceder a esta nueva masa de ciberciudadanos que es la que nos está dando la pauta para nuestro accionar desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de la innovación, desde un punto de vista de la tecnología. Las inversiones son pequeñas, pero estamos viendo, y lo leen ustedes todos los días, que China, ya empresas chinas, pasan a ser desde un punto de vista tecnológico y de innovación mucho más importante que empresas europeas o empresas americanas. La Huawei, otras empresas han sobrepasado ya a Siemens y a otras en términos de innovación. Yo creo que ese es un desarrollo de China al cual tenemos que mirar, pero tenemos que mirar conscientemente de nuestras capacidades. Yo creo que nosotros tenemos una inversión mínima en China. ¿Por qué? Porque estamos mirando mucho los números, como Francisco dijo, los números. Yo no me he querido detener los números, ahí están los números. Me podrán preguntar por los números. Podemos ver lo que hemos hecho los chilenos con los números, con China, que son brutales, de dramáticos de cambio. Estamos exportando 25 mil millones de nuestro comercio, que el 20% de todo nuestro comercio exterior va a China. Imagínense, hablar de números es hablar en centrarse en un marasmo de cifras y de cosas que a la larga nos pierden el horizonte. Yo creo que la relación de Chile y China tiene que ser una relación integral. No hay para qué hablar de estrategias o no hay que hablar de relaciones estratégicas. Las relaciones estratégicas caminan a veces por otros caminos o por otras sendas. Yo creo que tenemos que buscar hablar de relaciones integrales que signifiquen innovación, que signifiquen un aporte de nuestro patrimonio de América Latina a la bondad y a los desafíos que necesita China. worry a ti encerrar. La Cámera de la Cámera S defender�� las relaciones Gracias.